Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo Oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro De tus aguas que pronto me devuelvan A mi viejo cara Silencio de mi aldea, que solo quiebra la serenata De una ardita romero, bajo la lucha de una burlada En un barco florido, se halló el murmullo De un juramento, que la brisa llegó con el rumor Otra lucha de amor Siempre está el perdón, con su flor y su sol Tú no estás, faltas tú Oh mi amor Lejana tierra mía, de mis amores como un telón En mis noches y mis sueños, con las cubinas llenas de asombro Dime, frecita mía, que no son vanas mis esperanzas No sé si al contemplar te lo regalas Sabrá el reino dulce Amor